el día de hoy se realiza el octavo encuentro iberoamericano de estudiantes de Michoacán dos mil diecisiete ruta Ana María Gallaga le doy la bienvenida al presidente municipal licenciado Víctor Manuel Vázquez Tapia hoy clausura de la escuela primaria justo ciega en la colonia Queroche que tenemos la información el día de hoy viernes ya fin de semana pues gracias a Dios es viernes de parte de los avances hoy unos problemas con el equipo de trabajo pero ya estamos listos para llevar la información a todos ustedes y comentarles una fecha muy importante hoy se llevó a efecto o se está llevando a efecto el día de hoy el octavo encuentro iberoamericano de estudiantes esto se tuvo lugar en una reunión en un salón cercano al preparatorio Gustavo Díaz Ordaz allí el presidente municipal dio la bienvenida gente que viene de otros países a conocer la cultura la educación todo lo referente a Pulandiro veamos pues la bienvenida por parte del presidente municipal buenos días saludos por afecto a los autoridades que reciben a quienes hoy nos honran a visitar a los maestros por afectados por afectados con los docentes para los expedicionarios que vienen de otros países a los maestros que cumplen este este consultivo de de Uruguay Gracias a Gracias por estar aquí Presente En este sitio recobado Pues Tenemos esa lucha Esa fortuna Nos honra a ustedes con su presencia Aquí en este negocio En este sitio recobado Nosotros muy importantes Los que estén aquí Y vemos que también Podan conocer parte De nuestras costuras De nuestras tradiciones Yo también En este encuentro En este encuentro Que se le den también Cosas públicas En la relación de Como en nuestro sitio Tenemos un encuentro muy valioso Muy apasionado Con los jóvenes Con los niños Con la educación Y No sé cómo estoy Que estos trabajos Van a ser El gran problema Para ustedes Y que estos juegos Sin duda Son muy importantes Ya que permite Que ustedes puedan Socializar Los diferentes procesos Que la orden Que se tienen En cada una De las casas Que fueran Que acabaran Con los niños Y que con ellos Nosotros Hacemos Este Tendrú Que En el 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 Son los procesos Que elaboramos En nuestros En nuestros Rurales En nuestras Zonas Zorales En nuestro municipio Entonces Hacemos A parte De los Proyectos Que ustedes Puedan Presentar Para nosotros Públicos Tarde Que estén Aquí Nosotros Para Tener Conocimiento De Nuestra Generalización En este Con el En el En el Yo no quiero Hacer más Agradecimientos Que Sean Ustedes Bienvenidos Que Pasen En este En este En el En el Que No En esta Ruta Que Se En La Ruta La Ruta Ustedes De En En Esta Ruta La La Ruta Pues Se En Muchos Proyectos Que Se En En Estancia De La Senter Para Hacer Unos Conocimiento De Proyectos Que Son Muy Gran Muy 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 Generoso No Conocimiento A Más Es Muy Importante Que Conocimiento Que Conocimiento A Atractivos Que Conocimiento Que Foto Foto Universal Tenemos El Más Rápido Y Mejor Revelado Digital En Solamente 15 Minutos Contamos Con Material Fotográfico Cámaras De Video Cámaras Digitales Tú Como Ellos Nos Conocen Ven A Foto Universal Cubrimos Cualquier Evento Social En Purándero Y Toda La Región Estamos En Avenida Independencia 136 Esquina Manuel Villanjín En El Centro De Purándero Foto Universal Calidad Digital A Tu Alcance El Esfuerzo Y La Creatividad De Los Artesanos Se Funden En Cobre Y Se Moldean Con El Corazón Déjate Sorprender Con La Artesanía Gastronomía Y Arquitectura De Este Pueblo Mágico Te Esperamos En Santa Clara Del Cobre Michoacán Para Que Disfrutes La 52 Feria Nacional Del Cobre Michoacán El Alma De México Ahí Mismo A Nombre De Las Educadoras Presentes Aquí De Purándiro Una De Ellas También Les Dio La Bienvenida Y Habló De La Importancia De Tener Este Tipo De Encuentros La La Educación Tenerá Confianza La Confianza Tenerá Esperanza Tenerá Paz Por Nos Muy 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 Buenos Días Muy buenos Muy buenos Seguridad de Presidente Municipal Profesor A Ruta Mirage Departamento Particular de Departamento Municipal Maestro Maestras, Mercedes Arquistado, Supervisoras de las Obras de la Ministeria Popular. Maestro, Nicolás Páritas es director de la comunidad que nos va a dar a favor de esta ciudad. Señor, Antonio Saban, Núscar, Universidad Nacional, Consejo de Cáceres, Saban, asesoría en la Secretaría de Estado. María Cruz, Canto, Intéo, en la parte del grupo de policialistas. Maestros, alumnos, amigos que nos acompañan. Es un gran honor para mí, tanto es una caridad y querida adoptado en el pueblo meloamericano de la luna María Gallana. Ojo, en nombre de los compañeros del grupo de maestría de educación y cocina. Quisiera saludar especialmente a tantos seguidos asistentes que se han desplazado desde sus países, para participar en este evento a delegados de Argentina, Colombia y México. Nos sentimos a la gana con su presencia. Le damos la paz con viaje venida a la ciudad de Juárez de Ochoacán. Y nuestro más sincero agradecimiento a todos los participantes por su presencia. Mi nombre es que me ha dado unidos en este espacio a personas parciales de Chimabó, educativas, comprometidos con su cambio en la línea de la U. de la ciudad de Juárez de Ochoacán, con el camino de buscar su intercambio educativo. Un lugar que se traduce un beneficio para esos niños, jóvenes, para la familia y sociedad de Juárez. Compartimos con nosotros experiencias y conocimientos en el trayecto de esta caravana para la luna, que tiene bien a vida civil y que tiene maturabilidad. Educar es sumamente valioso, desde los antepasados, filósofos, psicólogos, analistas y sobredores, han alcanzado en una de las décimas de las vías por las que todos los seres humanos logramos tener grandes objetivos en nuestra vida, al educar a una persona, asimilar y aprender con los bienes. La educación también implica una conciencia cultural o cultural, donde las nuevas generaciones adquieren los nuevos esfuerzos de generaciones anteriores. Es por ello que hoy vinculamos en conjunto con nuestra labor educativa, reconocemos la entrega al servicio de nuestros alumnos, se destaca la elección de todos los grupos implicados para llevar a cabo este acontecimiento, que es, nada más, nada menos, la suma de todos los grupos para todos los que estamos haciendo. Escribiendo mi historia, seamos parte de mi historia. No solo aquí, sino allá de esto. Escribiendo mi historia, seamos parte de mi historia, no solo aquí, hagamos la historia y hagamos la historia de los que queden, de los que queden, de los que queden. La Clínica Monserrat del Dr. Ubaldo Lara Madrigal te ofrece paquete de chequeo ginecológico, papá Nicolau, ortasumido de útero y ovarios, exploración mamaria, diagnóstico de osteoporosis, mamografía, ortasumido mamario, reporte y explicación de resultados, todo por tan solo 2.000 pesos. Estamos ubicados en calle Fawaga, número 40, en el centro de Pruendro. Clínica Monserrat, una clínica pensando en la mujer. Visítanos, tenemos paquetes desde 1.000 pesos. Clínica Monserrat. Recuérdalo, úsalo, cuídalo, 9-1-1. El número 066, cambia a 9-1-1. 9-1-1. La línea de la vida te brinda apoyo y asistencia en urgencias médicas, seguridad pública y protección civil. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. Por su parte, otra de las maestras del grupo de expedición que viene aquí a Pruendro, también habló en torno a lo que significa para ellos realizar todo esto, que recorre no solamente nuestro país, sino otros países iberoamericanos. A continuación, viene a la maestra, a la luz 4-0, a dar un placer por parte de nuestros compañeros expedicionales. Muy buen día para todas y para todos los presentes. Saludamos a la mesa central. Somos maestros y maestras que venimos caminando hoy en Colombia. Hace muy rato, salimos el 28 de junio. El propósito y el objetivo es realizar una expedición de la comunidad por C.M. La parada final es del Estado de Ochoacán y los lugares que hemos visitado. La expedición de la comunidad es de los ánimos 1. Es un proceso de formación, es un proceso de encuentros, de mirar esta culturalidad, esta culturalidad, esta identidad, que nos convoca como pueblo argentino. Entonces, nosotros estamos hablando de unos asuntos procesuales. Primero, es mirar a través de las prácticas de las pruebas que circulan alrededor de la institución. Asuntos de la práctica, la que tiene que ver con lo político. Es formación en los maestros y maestros, en las políticas públicas, en los países. También hablamos de un asunto sinergénico, las cosas que no tenemos previas, pero vamos a ser un camino a lo largo de la vida. Además de ello, hemos disfrutado, por repensar en este retorno, lo que tiene que ver con la paz. En Colombia, en ese momento, estamos acabando de cerrar un proceso de paz, con uno de los grupos de mayor comunidad, de mayor número, la paz. Y tenemos unos recuerdos. Entonces, hay países de los que hemos visitado, que ya pasaron este proceso de paz, y ahora están, después del pozo, por lo que la gente menciona las cosas. Visitamos la expedición, empezamos en Nicaragua, en Managua, en Nicaragua, en Nicaragua, en Nicaragua, posteriormente, en San Salvador, Guatemala, y en Nicaragua. Los viajes los hacemos cada tres años, en todo, a los encuentros que veo en el canto. Aquí, ustedes ven, que tengo la ordeja de México, de Gira, es un trabajo que hacemos alrededor de toda la hora. Vamos entreteniendo, pensamiento, poderes, prácticas pedagógicas, conocimientos. Entonces, ya sabemos, tengo el estudiador de Gira, que el rojo es la santa que han llamado nuestros artesesorios, nuestros compadrios, nuestros ancestros y franceses, que nos han dejado el espacio para estar sentados hoy aquí. El verde, la esperanza. Como pueblo latinoamericano, siempre tenemos esperanza. Confiamos en una educación y en una práctica pedagógica que nos incluya, que nos permita esa poliomía de voces. Y tenemos el blanco, que es una próstata de esa empresa que va a cada una de las escuelas con nuestros estudiantes, niños, niñas, jóvenes, que se suelen, que se piensan y parecen, que les permitan ser, estar y permanecer. Entonces, en nombre de todos los tipos tradicionarios que ustedes hay allá, maestros y maestras de diferentes niveles, estamos en la primaria, escolar, en las universidades de Colombia, en San Pia, en San Pia, les damos un gran agradecimiento por recibiría. Muchísimas gracias. Farmacia Esquivel, 60 años de atención, servicio y seriedad al cuidado de tu salud y tu economía. Contamos con medicina de patente, perfumería y llavarrotes, artículos de ortopedia, fotocopiado, productos para diabéticos, recargas, aceptamos tarjetas de crédito y débito, contamos con genéricos, descuentos a personas de la tercera edad. Visítanos de lunes al sábado de 7 a 10 de la noche, domingos de 7 a 3 y de 6 a 10 de la noche. Estamos en el portal Morelos, en el centro de Pulándiro, Farmacia Esquivel, 60 años de atención, servicio y seriedad. Michoacán te necesita. Lo que hoy es árbol, mañana podría convertirse en polvo. Los bosques de Michoacán apenas sobrevivirán en 12 años por el cambio ilegal de uso de suelo. Cambiar las especies sembradas a discreción, origina erosión, disminución de agua, falta de oxigenación, acumulación de gases y calentamiento. Dino al cambio ilegal de uso de suelo y apoya el desarrollo forestal sustentable. Michoacán está en ti. Ahí fue la información importante, sin duda siempre que se traiga, que se vean las ideas, la cultura, la educación de un país con otro. Ya se escuchó de dónde vienen. Nos da gusto que estén, ojalá tengan una buena estancia en nuestro Pulándero y se lleven bonitos recuerdos de este lugar de aguas termales. Bien, el día de hoy quiero dar las gracias a Juanito González, director general de Canal 2, porque hoy fue el último día que elaboró mi muchacho C. Roberto aquí en Canal 2, camarógrafo casi dos años de Canal 2, que vino a darle también un cambio en cuanto a lo que son las imágenes de Canal 2, el mismo escenario. Él trabajó un año, ocho meses con nosotros. Le agradezco a Juanito la confianza que tuvo para mi muchacho C. Roberto, que ya se integra totalmente al equipo de los toros, los divinos de Guandacareo, también en las grabaciones. Gracias, C. Roberto. Ya sabes, te quiero mucho. Échale muchas ganas y que Dios te acompañe en tu vida, hijo. Gracias, gracias Juanito por haber dado esta oportunidad a mi muchacho. Bien, de regreso con la información, vamos a ver las imágenes que es un día que transmitimos, que nos prestó el maestro Armando, unas gentes de Isaac Arreaga, se las pasaron el maestro, nos las mandó a nosotros para que usted las viera, de los problemas que tuvieron con la fuerte lluvia que cayó en Isaac Arreaga y también en lo que están siendo las rosas. Son imágenes que vemos en estos momentos. Así se veía el arroyo lleno también de basura y grandes cosas que arrastró el arroyo, pues pidieron el apoyo al Ayuntamiento de Purándiro y hoy vamos a ver unas imágenes donde agradecen y agradecen a través de este medio de comunicación nos lo pidió la señora Teresa Álvarez, la familia Prado Rangel y de vecinos de la calle Chapultepec de Isaac Arreaga. Gracias, señor presidente, dicen por el apoyo brindado para desasolvar este arroyo. Le agradecen al presidente municipal, ahí está la respuesta, unos trabajos muy importantes para evitar que vuelva a pasar estos problemas y que causen inundaciones en la que viene siendo la tenencia de Isaac Arreaga. Vamos a ver pues ya el audio original de estos trabajos de limpieza, agradeciendo nuevamente al presidente, el licenciado Vitimonial Vázquez Tapia a través de Canal 2, vecinos de Isaac Arreaga. Cerrado, 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 cerrado. Hay que tirar esta rejala. el mar el mar el mar el mar el mar el mar Gracias por ver el video. Mañana clausura la Escuela Preparatoria Gustavo Díaz Ordaz aquí en el Salón Arcoíris. Por la mañana estaremos presentes para traer la información el próximo lunes en su noticiero. Hoy estuvimos en la Justo Sierra de la Colonia Jeroche. Vamos a ver parte del acto cívico y algo de lo cultural presentado allá en la Colonia Jeroche. Gracias por ver el video. ¡Firme! ¡Ya! ¡Saludar! ¡Ya! ¡Firme! ¡Seis pasos de costado a la derecha! ¡Ya! ¡Firme! 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 de nuestros héroes, sí toda de la unidad, de nuestros padres y de nuestros hermanos. Les prometemos ser siempre fieles a los principios de libertad y de justicia que hacen en nuestra patria una nación independiente, humana y generosa a la que entregamos nuestra existencia. Les prometemos ser siempre fieles a los principios de libertad y de justicia que hacen en nuestra patria. Les prometemos ser siempre fieles a los principios de libertad y de justicia que hacen en nuestra patria. Les prometemos ser siempre fieles a los principios de libertad y de justicia que hacen en nuestra patria. Les prometemos ser siempre fieles a los principios de libertad y de justicia que hacen en nuestra patria. En nuestra patria. Les prometemos ser siempre fieles a las patria. Les prometemos ser siempre fieles a las patria. Les prometemos ser siempre fieles a las patria. Les prometemos ser siempre fieles a los principios de libertad y de justicia que hacen en nuestra patria. Les prometemos ser siempre fieles a los principios de libertad y de justicia que hacen en nuestra patria. Les prometemos ser siempre fieles a las 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 patria. Bellos falsajes. Ahora que lo sabes, ¿podrías decirle que no a Michoacán? ¡Escápate este verano! Michoacán está en ti. Allí mismo, previo al inicio de este año, entrevistamos al maestro Gerardo Lara Vargas. Él nos habla, es el director de turno matutino, acerca de lo que significa cumplir un año más y mandar una generación más de niños, de jóvenes a la secundaria. Bueno, pues en primer lugar me atrevo a iniciar con los egresados. Yo creo que para ellos es el producto de mucho esfuerzo durante seis años que estuvieron aquí en la primaria. Para los maestros, pues yo creo que es un enorme éxito el que se consagra el día de hoy. Entonces felicito a los padres de familia por apoyar a estos niños que hoy logran su objetivo de concluir el paso importante en su formación que es el de seis años. El más grande de su vida para ser buenos ciudadanos es la primaria. Pero es aquí porque aquí son seis años porque es donde está la etapa de la infancia y donde se convierten en adolescentes. Entonces es donde se acepta más la formación que se le puede dar en una escuela. Y pues bueno, enhorabuena y felicidades para todos ellos, tanto para los niños en primer lugar como para sus papás que los apoyaron. Y felicidades también para los maestros que algo tuvieron que ver para que hoy llegara a este día. ¿Qué significa entregar una generación más profe? Pues para nosotros como maestros es otro éxito más cargado, otra medalla más cargada pues a nuestra vida profesional como maestros. Yo creo que es aquí donde se refleja el entusiasmo que vivieron durante muchos años los maestros. Es obra de varios maestros, no es de los que coronaron el esfuerzo, sino es desde que llegaron a primero aquí los niños. Entonces yo creo que es muy bueno para los maestros, para nosotros como escuela y para mí como director, pues entregar un aporte más a la ciudadanía de Puro Ándiro, pero sobre todo a las secundarias que queremos entregar niños capaces, que se desenvuelvan, que aprovechen y que sigan estudiando para que sean los mejores ciudadanos que ha aportado esta tierra llamada Puro Ándiro. ¿Cuántos regresan? Regresan 48 niños, son dos grupos de 24 cada uno y son dos maestros de sextos, es la maestra Claudia García y el maestro Mario Espino. Son los maestros que esta vez les toca pues coronar el éxito de la primaria en estos niños, en esta generación. Ahora en Puro Ándiro, el lugar ideal para los zapatos de tus niños, zapatería Zapkiss. Contamos con las mejores marcas, Doggy, Sandy, Lucho, Doming, Bombitas y Peques. Zapatos especiales para sus primeros pasos. Calidad 100% garantizada. Ven, visítanos, estamos en calle Galeana 107 frente al colegio particular. Lo mejor en zapatos para tus niños, recuerda, solo en zapatería Zapkiss. En Morelia, el mandatario estatal, presidió la toma de protesta para la creación del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Michoacán. Asimismo, en atención a este sector, se llevó a cabo la sexta sesión del sistema estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres por razones de género, con el objetivo de crear acciones concretas a favor de las michoacanas. Los medios de comunicación son actores fundamentales para la democratización de la sociedad, pues su importante labor contribuye a que la ciudadanía haga valer su derecho de acceso a la información. Destacó la Coordinadora General de Comunicación Social, Julieta López Bautista, al celebrar la llegada a Michoacán del periódico Publímetro. En Morelia, el gobernador Silvano Aureoles inauguró el taller, buenas prácticas e introducción al voluntariado, y presentación de programas de patrimonio de la beneficencia pública, para el fortalecimiento de hospitales. Evento de carácter nacional, en el que participaron 18 estados del país y 70 municipios del estado. El próximo agosto de este año, se inaugura en Morelia el Centro de Servicios de General Electric, que representa una inversión de 25 millones de dólares y la generación de 200 empleos, gracias a la confianza que la empresa tiene en Michoacán, por las acciones emprendidas por el gobierno estatal. Así lo dio a conocer el Secretario de Desarrollo Económico, Jesús Melgoza Velásquez. En Citaacuaro, el primer mandatario de Michoacán, inauguró obras con inversión superior a los 280 millones de pesos, entre ellas, la rehabilitación carretera de la tenencia de Apuzio, la construcción de un centro comercial y la entrega de 21 unidades para el servicio de recolección de basura. En Taretan, el gobernador Silvano Aureoles Conejo, puso en marcha la construcción del camino Cebeta Terrenato y la apertura de dos comedores escolares, obras que contarán con una inversión superior a los 11 millones de pesos. Bien, pues el día de hoy, el viernes, que salió el viernes en la parte final de las noticieras, mañana sábado tendremos espacio deportivo en La Raya, para tener toda la información referente a los cuartos de finales, al torneo del Saucito, y también un musical que tenemos especial dentro del programa de Sones y Porrazos para todos ustedes de Toro Los Divinos. Hoy le decimos gracias, hoy último noticiero que se trata de las cámaras de Roberto, dirección general, señor Juan González García, señor amigo Roberto Ruiz Rayales, y gracias por siempre, recuerdo lo más importante, pase lo que pase, pásela bien. Gracias por ver el video.